La historia oculta de la India María, lo que nadie te contó. Año 2009, María Elena Velasco, más conocida como la India María, asistía al hospital por una dolencia en su vientre. Nunca se hubiera esperado que esa tarde cambiaría su vida para siempre. Luego de varios exámenes, los médicos le dieron la fatal noticia. Tienes cáncer de estómago. Un frío recorrió su espalda. Sabía que el rotundo éxito que había experimentado por décadas podría llegar a su fin. Veamos más detalles de su triste final, pero primero recordemos quién fue la India María. En las sombras del vasto escenario de la historia cinematográfica mexicana, se encuentran figuras legendarias que brillaron con simpatía y talento inigualables. Entre ellos, uno de los personajes más fascinantes es la India María, una actriz cuyo destino trágico fue inevitable. María Elena Velasco escribió su historia en la comedia mexicana, dando vida a un personaje conocido como la India María. Una mujer indígena originaria de San Juan de los Burros, que migra a la ciudad en busca de mejores condiciones. Sin embargo, su ascenso en el mundo del espectáculo no fue un camino fácil ni rápido. Su talento y carisma la convirtieron en una figura representativa tanto a nivel nacional como internacional. Pero detrás de su estrellado se esconde un pasado trágico. Una historia oscura que marcó su ascenso a la fama. Ahora desvelaremos los secretos que la acompañaron en su camino hacia la cima, y cómo logró consolidarse como una de las actrices más destacadas del país. Partamos desde el comienzo. El 17 de diciembre de 1940, día en el que nació María Elena Velasco Fragosi, mejor conocida como la India María, en la ciudad de Puebla, México. Su padre fue Tomás Velasco, un español que trabajaba como mecánico de ferrocarriles, y su madre, María Elena Fragosi. Vivió su niñez en un ambiente sencillo junto a sus padres y su hermana, Susy Velasco. La familia a menudo lidiaba con situaciones económicas complicadas. La carencia de alimentos o insumos básicos marcaban su realidad. No obstante, llevaron una vida humilde y apretada, demostrando fortaleza y resistencia ante la adversidad. Desde muy pequeña había demostrado un gran entusiasmo por el baile y la actuación. Soñaba con deleitar al público desde un escenario, con sus increíbles presentaciones, rodeada de aplausos y reconocimiento. Pocos saben que era una experta en música clásica y ballet, además de que fue discípula de dramaturgos de la talla de Hugo Arguelles. Sus primeros pasos en el medio artístico fueron como bailarina, y disfrutó de actuaciones en varios teatros, dirigida por sus sueños a pesar de la pobreza y los desafíos. María volcó su pasión por la danza y la actuación en cada espectáculo. Esto al final la llevó al reconocimiento público y al éxito que siempre había anhelado. En los años 60, la familia de María se vio obligada a trasladarse a Ciudad de México, debido a las dolencias de su padre. Fue hospitalizado de emergencia, y tiempo después, trágicamente murió de una infección en la vía horta cuando María apenas era una adolescente, y su hermana aún era una niña pequeña. A raíz de este suceso desgarrador, María Elena se convirtió en el sustento principal de su familia. A pesar de este terrible hecho, descubrió su pasión por las artes escénicas, la música y especialmente por el canto. De modo que, de las profundidades de la tristeza, nació una gran estrella. Durante aquella época, se cree que María Elena atravesó momentos difíciles. Las oportunidades laborales para las mujeres eran escasas y limitadas, lo que implicaba que los empleos disponibles fueran mal remunerados. En este contexto, María Elena enfrentó desafíos y dificultades al tratar de asegurar el sustento para su familia. Sin embargo, su perseverancia y pasión por el espectáculo la impulsaron a buscar su camino hacia el éxito. Durante estos difíciles años de privaciones, la entonces joven actriz decidió emprender su camino como bailarina. Su talento no tardó en destacar, logrando trabajar como vedette de varios teatros de la ciudad. Especialmente se distinguió por su participación en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México, donde presentaba sus obras. Además de su labor en el teatro, combinaba su tiempo con actividades de locución y actriz de doblaje en la radio. Este trabajo fue el trampolín que le permitió, años después, acercarse al gremio actoral y comenzar a construir, paso a paso, una exitosa carrera en las artes escénicas. Tiempo después, mientras caminaba por la avenida de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, María Elena tuvo una epifanía que finalmente llevaría al desarrollo de su personaje icónico, la India María. Inspirada por la llegada de migrantes mazaguas a la ciudad, su mirada se dirigió a la población marginada y frecuentemente ignorada. Fue en este contexto que se preguntó, ¿y qué pasaría si yo representara su historia? Su hija, Goretti Lipkis, asegura que ese momento fue el inicio de lo que se convertiría en el personaje que resonó con millones de personas. El guionista y director Miguel Moraita brindó a María Elena sus primeros papeles en el cine, dándole la oportunidad de explorar el mundo de la actuación y la cinematografía a través de breves participaciones. Sin embargo, fue el director puertorriqueño Fernando Cortés quien realmente creyó en ella y le ofreció un papel destacado en la película El Bastardo, estrenada en 1968. Este filme marcó el debut de su emblemático personaje, María Nicolása Cruz, también conocida como la India María. Desde entonces, María Elena se convirtió en la encarnación de este personaje icónico, cautivando al público con su carisma y talento. El personaje de la India María rompió barreras y se convirtió en uno de los favoritos en México. María Elena Velasco creó a una mujer indígena mexicana que supuestamente era originaria de San José de los Burros y cuyo atuendo se asemejaba al de una mujer mazahua. El personaje era encantador y hasta tierno. Se dice que para crearlo, María Elena recorría las calles de la ciudad buscando mujeres indígenas para realizar investigaciones, estudiándolas e imitándolas tanto en su vestimenta como en su personalidad. Además, el vestuario utilizado por la actriz era confeccionado por su propia madre. Este nivel de dedicación y detalle ayudó a María Elena a dar vida de manera auténtica y respetuosa a este personaje único. El personaje se hizo famoso por ser una mujer pobre pero feliz con lo que tenía. Era noble y despreocupada, lo que la hizo muy popular en comedias, la mayoría de enredos en las que se involucraba en situaciones que de alguna u otra forma lograba resolver. Películas como El miedo no anda en burro, en 1976, Sor Tequila, 1977, Ni Chana ni Juana, 1984, Ni de aquí ni de allá, 1988, entre otras más, consolidaron su popularidad y su legado en el cine mexicano. Su capacidad para hacernos reír y su interpretación auténtica del personaje hacían de cada película una experiencia divertida y entretenida para los espectadores. La India María, una mujer indígena mexicana de raíces humildes, a través de su carácter ingenuo y encantador, utilizaba su humor para representar situaciones de la vida cotidiana y reflexionar sobre tópicos sociales y políticos. Por medio de su personaje cómico, logró forjar un lugar en la cultura de México y Latinoamérica, pavimentando el camino para representar la diversidad étnica y potenciar la crítica social en el mundo del espectáculo. La contribución significativa al cine y la comedia por la India María ha dejado una huella duradera en la industria mexicana. Su personaje hasta el día de hoy es recordado y apreciado por muchas generaciones. Su talento innato, carisma natural y aportes a la cultura popular mexicana la convierten en una de las figuras más memorables en la historia del espectáculo de este país. El nombre del personaje de la India María tiene dos connotaciones principales. En primer lugar, está relacionado con la migración de los indígenas mazahuas en la Ciudad de México, donde vendían frutas y muñecas de trapo. La gente de la ciudad las llamaba Marías, un término peyorativo y racista para referirse a las mujeres indígenas urbanas. Esto llevó a que las mazahuas perdieran su identidad individual y solo fueran reconocidas por su ocupación. Por otro lado, el personaje de la India María retrataba situaciones vividas por personas de clases populares, en una sociedad donde las comunidades indígenas eran ignoradas por la televisión y el cine comercial. Así, la India María se convirtió en un símbolo de identidad para muchos espectadores. El nombre del personaje de Velasco también resalta la fusión de culturas, la indígena y la española. En el siglo XVI, se nombraba a las mujeres como María en honor a la madre de Jesús, para homogeneizarlas. La India María, tal vez simbólicamente, esta representación de dos culturas tan distintas, en un mismo nombre, es la parte oculta de la fuerza con la que logró tanta fama y reconocimiento. Lo cierto es que Velasco, vestida como una indígena mazahua, representó a las numerosas marías que emigraron a la Ciudad de México, en busca de oportunidades debido a la crisis rural y la creciente industrialización de los centros urbanos. Así, su nombre no solamente fue el precursor de un éxito rotundo, sino también representó a miles de mujeres indígenas desplazadas de la sociedad, que vivían en pobreza, esforzándose para sobrevivir día a día. Al igual que ella, en sus años de infancia y adolescencia, Velasco se convirtió en un espejo para estas mujeres, y también un modelo a seguir. La India se casó con el reconocido actor Julián de Mariche, quien era de origen ruso. Se conocieron en el set de grabación de la película Pobre pero Honrada, donde ambos trabajaban. Cuenta que, al compartir escenas, ella se sintió realmente cautivada por su educación y modales. Él se convirtió en el amor de su vida. Julián la apoyó en su exitosa carrera como actriz y juntos formaron una hermosa familia. Siendo él el padre de sus hijos, y tras su fallecimiento en 1974, ella decidió no casarse nuevamente. Hubo un gran incidente en su carrera actoral que provocó mucha polémica. En una ocasión, hizo un chiste sobre el presidente de México, José López Portillo, durante un programa en el que participaba. Esto generó bastante controversia y, como resultado, fue vetada de la televisión mexicana por un largo periodo, desde 1976 hasta 1982. Otro suceso controversial fue que, durante algunos años, se tejieron rumores en torno a un misterioso hecho. Se ha dicho que existen hijas que la actriz habría tenido con su compañero del programa de televisión, Raúl Velasco, con quien se especulaba que habría tenido un romance. Sin embargo, la verdad de este asunto nunca fue revelada, ya que ambos fallecieron antes de que se pudiera esclarecer. Se creía que la actriz había dado en adopción a los niños, ya que en ese momento se encontraba en la cúspide de su carrera y no tenía mucho tiempo para cuidar de ellos. Ni la actriz ni su compañero confirmaron o negaron estos rumores, por lo que todo quedó en una incógnita. ¿Y tú qué piensas? Te estaré leyendo en los comentarios. Mirna, una de las supuestas hijas, ha afirmado conocer los nombres de otras hijas no reconocidas de la India María, aunque asegura que esta información ya se encontraba en las redes sociales. Según sus declaraciones, Denise Guerrero, la vocalista de Velanova, sería su hermana. Además, mencionó que la cantante Ana Gabriel también sería una hija de María Elena. Es importante volver a mencionar que estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, por ninguna de las partes involucradas. A pesar de los innumerables rumores que han rodeado a la familia de la actriz, sus únicos hijos oficiales son Goretti, Iván e Ivette Lipki. Iván, quien siguió los pasos de sus talentosos padres, se ha dedicado a la producción de cine y televisión. Goretti, por su lado, se sumergió en el mundo del cine desde temprana edad, debutando en la película Mujeres, Mujeres. Hasta el día de hoy, sigue impregnada en el ámbito artístico, centrando su carrera en la producción de teatro independiente. La hija menor, Ivette, también encontró su vocación en el entretenimiento al convertirse en guionista. Gracias a su pasión y dedicación, cada miembro de la familia ha forjado un nombre en el sector artístico. En 1999, la actriz tomó la decisión de retirar su personaje de la India María para embarcarse en proyectos diferentes. A pesar del éxito y la fama que le había otorgado el personaje, sentía la necesidad de experimentar con nuevos roles en su carrera. Sin embargo, continuó teniendo éxito en sus últimas películas. Diez años después, ya en 2009, llegaría el peor momento en la vida de nuestra querida actriz. Un día, fue de visita al médico por un fuerte malestar, y fue allí, que luego de algunos exámenes, se topó con la peor de las noticias, cáncer de estómago. La luz de su mirada no se apagaba, pero con su personaje ya retirado, parecía ser el principio del final de esta reconocida actriz, que tantas alegrías había dado al pueblo. Los últimos años de la vida de María Elena Velasco, fueron extremadamente difíciles. Tuvo que someterse a diferentes tratamientos, para intentar combatir la enfermedad. Pero a pesar de todos los esfuerzos, desafortunadamente, no logró vencer al cáncer. María Elena Velasco Fragossi, falleció en mayo de 2015, a los 74 años de edad. En ese momento, su salud ya estaba muy deteriorada, y se notaba su cansancio y dolor, después de años de sufrimiento. La India María, es recordada como una actriz excepcional, que no solo interpretaba roles cómicos, sino que también se destacó por su activismo social y político, a través de sus discursos valientes. Denunciaba situaciones de corrupción e injusticias, y traspasaba barreras al incursionar en espacios, en los que no se esperaba la presencia de una mujer. Además, representaba y daba voz a los segmentos menos escuchados de la sociedad, como las mujeres indígenas. Gracias a su grandiosa actuación, talento y legado, María Elena Velasco Fragossi, se mantiene en la memoria de muchos mexicanos, como un ícono eterno. Su impacto y relevancia se mantienen a lo largo de los años, y su legado sigue vivo en la cultura, y el corazón del gran pueblo mexicano. ¡Que viva la India María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!